¡Hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Mara aquí reportando un nuevo video para ustedes. En esta ocasión les traigo un video en el que vamos a combinar el Classic Pass con el Core Pass para hacer un video tematizado de Sonic Mania con Mighty y Rai y Classic Sonic, Classic Super Sonic y más. Y bueno, vamos a tratar de compararlos. Así que quédense en el video, pero antes no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like porque subo videos, varios videos a la semana. Así que vamos a ver, vamos a empezar con Classic Sonic. Vamos a empezar con Classic Sonic. Déjame, me subo para acá otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy atorado! Bueno, aquí tenemos al Sonic clásico que se ve súper, súper genial. Se ve mega épico. Vamos a ver, vamos a ver primero que nada si tiene algunas animaciones. Aquí está una, no sé si era algo diferente, pero aquí está. ¡Venga! ¡Qué bonito se ve, eh! ¡Qué bonito se ve, eh! ¡Fantástico! Creo que son todas las animaciones. Esta también es otra. Esta también es otra animación. ¡Qué bonito se ve! Vamos a ver, ahora vamos a ver las animaciones de correr. La animación de correr muy clásica, al estilo clásico, obviamente, porque pues es el Sonic clásico. Y ahora, miren, el Coming Attack es cuando salta y se hace Spin Dash en el OVA. En el OVA, bueno, en el OVA, sí, en el OVA y en el juego clásico. Así es como se ve cuando lo hace y se ve fantástico. Se ve increíble. Esto no estaba antes, eh. Esto no estaba antes. Vamos a ver. Tiene un... ¡Uy! ¡Qué bonito es el Spin Dash, eh! ¡Qué precioso el Spin Dash! Y tiene los efectos de sonido. Tiene los efectos de sonido y todo, eh. ¡Wow! No sé si ustedes ya lo habían visto, pero yo... Pero yo no. Yo no lo había visto, eh. ¡Wiii! ¡Wow! Se escucha fantástico. Me encantan los efectos de sonido que le pusieron. Están increíbles. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver a Mighty. Vamos a ver a Rai. Eh... Y luego vamos a ver a los demás personajes y después vamos a compararlos. Aquí tenemos al clásico Mighty. Al clásico Mighty, súper fuerte. Que tiene también los efectos de sonido del Sonic clásico. Miren como cuando frenas se escucha el efecto de sonido. El Spin Dash también. ¡Wow! Y se ve muy bonito, eh. Rojo y negro. El Spin Dash también es el del Sonic clásico. Al igual que la manera de correr. También es como la del Sonic clásico. Vamos a ver. ¡Uh! También el... 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 Hace el Spin Dash en el aire. Se ve súper genial. Me encanta. Me encanta que hagan eso. Porque es muy al... Al... Al anime. Muy al estilo al... Eh... Al anime. ¡Wahoo! Bueno, de la animación de Toei, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer? Este... Vamos a ver las animaciones. No parece que Mighty no tiene ninguna animación. Solo se la pasa ahí parado como si nada. Pero no tiene ninguna animación. Así que vamos a ver a Ray. Y luego vamos a ver al resto del equipo clásico. ¡Venga! Aquí tenemos al súper amarillento Ray. La ardilla voladora. Y vamos a ver. ¿Realmente puede volar? ¿Realmente puede volar Mighty? Lo dudo mucho. ¡Woooh! 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 ¡Oh! Mighty sí que puede volar, ¿eh? ¡Woooh! Mighty, he dicho Ray. Ray sí que puede volar, ¿eh? ¡Woooh! ¡Fantástico! Es la primera vez que veo que le añaden realmente una habilidad única a un personaje que no sea una transformación, ¿eh? ¡Woooh! ¡Qué súper genial! ¿Hasta dónde puede volar? ¡Woooh! ¿Podemos volar mientras nos sostengamos en el aire? ¡Oh! ¡Está súper! ¿Y por qué Tails no tiene eso, eh? Es que me parece muy extraño que Ray pueda volar así, pero Tails no. ¿Por qué Tails no tiene esa capacidad, eh? Vamos, desarrolladores deberían de darle la capacidad de volar a Tails. ¡Woooh! ¡Al Tails clásico! ¡Woooh! Mighty es de los mejores personajes del juego, ¿eh? Hasta la fecha es de los mejores. Me gustan los personajes que tienen sus propias habilidades y no solamente movimientos reciclados de otros personajes. Vamos a ver el Spin Dash. ¡Bum! Es el mismo. Bueno, no tiene homing attack. Su salto es este. No tiene homing attack porque Mighty puede volar. ¡Está súper genial! ¡Está súper genial! ¡En serio! Bueno, bueno, parece que Ray no tiene ninguna animación personalizada, ninguna animación original. Entonces, vamos a ver a Amy, vamos a ver a Tails y luego vamos a ver a Super Sonic clásico. ¿Qué les parece? Pues sí, al final vamos a ver a Super Sonic clásico y vamos a tratar de comparar a los personajes. Así que vamos a cambiar. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí tenemos a Tails clásico. Ahí está con su mandíbula súper larga, típica del Tails original. Aunque debería ser un poco más cafecito, ya que el Tails original es un poco naranja. Más naranja. Ese es amarillo como naranjita. Pero debería ser más naranja. Aún así está muy, muy bueno. Vamos a ver las animaciones. Las animaciones, pues es igual que el Tails moderno, pero con los brazos recogidos. Que, pues es como lo hace en los juegos clásicos. Aquí está el salto, que suena como el clásico, como el Sonic clásico. Igual, vamos a ver cómo frena. Muy bien. Me encanta ese efecto de sonido, eh. Me encanta ese efecto de sonido. En serio, vamos a ver las puntas. Hoy se puso negro por un rato. Me gustan las colitas que tiene atrás. Ahora vamos a ver. ¿Puede volar Tails? ¿Puede volar Tails? ¡Wow! ¡Sí puede! No sabía que Tails podía volar. En serio, no sabía que Tails en ese EO podía volar. Pero eso es muy bueno, eh. Qué bueno. Es el ruido que hace cuando siempre se cansa. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Me encanta que pueda volar. Ahora solo falta Knuckles clásico. Pero no hay Knuckles clásico. Y también Knuckles debería poder deslizarse, como lo hace en los juegos. Pero bueno. Espero que eso lo hagan en el futuro. Vamos a ver si Tails clásico tiene alguna animación única para el personaje. Pues parece que no. Parece que no tiene. Tails no tiene ninguna animación personalizada o ninguna animación original del personaje. Así que vamos a ir a Amy. Y luego a Super Sonic clásico. Y después a comparar los personajes más poderosos de estos dos packs. ¡Venga! Aquí tenemos al épico Super Sonic clásico. Está muy, muy genial. Me encanta el efecto de iluminación que tiene a los lados. Que no es muy excesivo. Está bastante bien. Se ve muy bonito. Y bueno. Vamos a ver las animaciones que tiene de correr. Bueno, de volar en este caso. Porque vuela. No corre, sino que vuela sobre la plataforma. Se ve genial. Me encanta. A ver, ¿les pintas? Como el clásico. ¡Wiii! Vamos a ver. El Humming Attack es el mismo que el clásico. No tiene Humming Attack, obviamente. Solo saltas y se lanza así. Se recoge en el aire. Se hace bolita en el aire. Y se ve super genial. Me encanta eso. Vamos a ver los frenos. ¡Wow! Eso fue épico. A ver. ¡Wow! Está genial eso. Pero la cuestión es. La verdadera pregunta es. ¿Puede volar? ¿Super Sonic puede volar? ¡Oh! Sí que puede. Sí que puede. A ver, el bus. Muy bien. Tiene el bus. ¡Qué genial! Tiene el bus. Está super bonito. Estilo Dragon Ball. Igual que las otras transformaciones. Me encanta. Ahora, aquí tenemos. Aquí tenemos a Amy Rose. O más conocida como Rosie. En su versión clásica. Pues se ve muy bonita. Me gusta. Se ve como Sonic. Se solía ver como Sonic antes. Vamos a ver cuáles son sus animaciones. De correr. Son como las de... Bueno, estas sí que son diferentes. Estas no son como las de Sonic clásico. Aquí mueve los brazos hacia los lados. Porque bueno, Amy siempre ha corrido así. Vamos a ver el Spin Dash rosa. Con el humo y todo. Como en el clásico. El Coming Attack. Igual que en el clásico. Aunque Amy no tenía Coming Attack cuando era clásica. O sea, no hacía esto. No podía hacer esto. No tenía Coming Attack y tampoco podía hacer esto. Pero bueno, que se ve muy bien. Se ve muy bien. Vamos a ver si tiene animaciones originales. Vamos a ponernos en un lugar donde podamos verlas. Aquí. Venga, 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 venga. Aquí mero. Aquí mero. Amy, muéstranos. Animaciones. Aquí tenemos una que es exactamente la misma que el Sonic clásico. No sé por qué Amy tiene la misma animación que el Sonic clásico. Como, hey, vamos hacia adelante. Y esta. Que sigue siendo la misma. Animación del Sonic clásico. Se ve muy bien. Pero pues es la misma animación. Es reciclada. Pero bueno, que se ve muy bonito. Así que ahora vamos a comparar. Vamos a comparar los personajes más poderosos como Super Sonic, Sonic clásico, Mighty y Ray en una pequeña carrera. Vamos a ver cuál es el más rápido de todos. Así que vamos allá. Empieza el cronómetro. En 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos correr en esta parte. Y aquí vamos. Hechos bolita. Hechos espindas. ¡Wow! ¡Wow! Nos hemos caído. Pero igual vamos bien, ¿eh? ¡Pum! Excelente, excelente, excelente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Parece que Mighty es bastante rápido. Lo suficientemente rápido como para ganar la carrera. No lo sabremos. ¡Hasta que terminemos! ¡Oh! Esto va a ser un problema. ¡Mmm! ¡Venga! ¡Ah! ¡Casi me tumba! ¡Casi me tumba! ¡Este Sonic estaba ahí! Y 50 segundos. ¡50 segundos para Mighty! Vamos a ver los otros personajes. Aquí estamos con Ray. Vamos a ver si puede superar a Mighty. Pero, pero, sin volar. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Ya! Máxima potencia. ¡Bum! ¡Venga, venga, 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 venga! Tenemos que correr aquí porque si no nos caemos. ¡Salto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Ahora, el wall jump, el wall run. El wall jump. ¡Ah! ¡Casi me caigo, casi me caigo! ¡Wiii! Con Spin Dash todo es más rápido. ¡Oh! Muy bien, muy bien. No hemos volado, solo hemos hecho saltos más. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Saltos más largos. Vamos a ver qué es. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¡48 segundos para Ray! ¡48 segundos para Ray! ¡Le está ganando a Mighty! Y veamos si le puede ganar a los próximos contrincantes que son Classic Sonic. Aquí está, aquí está Sonic Clásico listo para derrotar a Mighty y a Ray en la carrera. Así que, venga, 3, 2, 1, máxima velocidad y ¡Bam! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, Sonic! ¡Buenas pintas! Sonic, 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 tú puedes. ¡Buenas pintas, Sonic! ¡Buenas pintas! ¡Venga, buen ahí! Y hacia abajo. A toda velocidad hacemos un salto súper alto. ¡Muy bien, Sonic! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que vas bien, Sonic. Creo que va ganando la carrera. Creo que Sonic va ganando la carrera. ¿Podría ganar la final? ¿Podría ganarla al final? El loop súper veloz. ¡Cuidadito! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Ese fue un salto muy, muy bueno. Ese fue un salto muy, muy bueno. No puedo acelerar aquí porque nos podemos caer. ¡Venga! Pero que... ¡Miren los ojos! Los ojos de Sonic se movían. Y son... ¡48 segundos! ¡48 segundos! Para Sonic Clásico. Que de hecho iban a ser 47, ¿eh? Iban a ser 47. Aquí tenemos a Super Sonic Clásico. Para ver si puede vencer a Ray y a Mighty en esta gran carrera. Así que, ¡vamos! Estamos listos en 3... 2... 1... Corriendo a tiempo. Máxima velocidad. Y... ¡Pau! ¡Wow! Eso sí que ha sido potente. Eso sí que ha sido muy potente. Venga, cuidadito, cuidadito. ¡Oh! Es que a veces la velocidad de Super Sonic se descontrola. ¡Oh! 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 ¡Venga, venga, venga! ¿Podrán Super Sonic ganar a todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuidado que aquí se va a toda velocidad. Nos podemos caer. A ver si no se buguea. Muy bien. Es que a veces se buguea. En esa parte. ¡Uy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Cuánto tiempo lleva? ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¡Wow! ¡45 segundos para Super Sonic! ¡45 segundos para Super Sonic! ¡45 segundos para Super Sonic! Vamos a ver en qué lugares han quedado todos los demás. Super Sonic ha quedado en primer lugar. Sonic Clásico en segundo. Rai en tercero. Y Mighty en cuarto. Así es. Mighty ha perdido la carrera. ¿Qué quieres? ¿Qué te sucede? ¿Eh? ¿Qué te sucede? Mighty ha perdido la carrera. Super Sonic ha ganado. Y bueno, espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!